Pup, 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 pup. ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Vaya que venga de oro, pup, pup! ¡Vaya que venga, venga, venga! ¡Ahhh, no, 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 no! ¡Tenía que ser Chico de Santa Fe! ¡Venga, que con eso estás pagando, espera! Vaya, 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 checo de Sandra, me pongo de pie, regálame el aplauso para mi cario, que se oiga, bonito.